El día 20 de junio tenemos una actividad muy bonita que es dentro del mes del medio ambiente, es un documental francés que se llama Érase una vez un bosque, va a estar subtitulado al español y los invitamos a todos, sobre todo a los estudiantes, liceales, toda la gente que estudia agronomía, la gente que estudia forestal, todos los que están interesados en la flora, en la fauna y en el medio ambiente, es maravilloso, es como mágico el documental, yo lo estuve viendo de apartecitas y es divino, así que los invitamos a todos y después tenemos, todo eso es con entrada gratuita. Después tenemos el día 22 de junio vienen Los Cigarros a Tacuarembó, Los Cigarros es un grupo que formó Nay Peraza, que es un reconocidísimo artista de Tacuarembó, que tiene un nuevo grupo que se llama Los Cigarros y bueno, son tres excelentes guitarristas y bueno, y pasan por toda la música latinoamericana, por el tango, la milonga, el folclore, es un espectáculo muy cuidado, muy lindo, bueno, Nay Peraza está muy contento de unir a Tacuarembó y después tenemos el 23 de junio es por la Semana Gardeliana, tenemos el cuarteto de tango argentino de Julio Chibel, que es un bandoneonista argentino que tiene un cuarteto de tango, ese día es el 23 de junio, 19 horas. Y bueno, y después seguimos, el 28 de junio es el último día que hay clases, entonces tenemos una función gratuita para niños de escuelas públicas, que cada niño se enterará en su escuela a las 3 de la tarde y a las 18 horas, una función para niños con entradas que se compran también por Ticantel o Boletería del Teatro, sobre la obra Roja, que es una nueva interpretación de lo que sería Caperucita Roja, pero llevada a teatro por una compañía de Montevideo, que es muy buena, que viene a Tacuarembó a hacer esas dos funciones. Y de ahí seguimos y no paramos más y tenemos todo programado hasta diciembre, es mucha la actividad y mucho lo que se suma continuamente, más los talleres, más las actividades gratuitas, las conferencias. Ayer tuvimos una conferencia increíble de Martina Iñiguez, que es una investigadora argentina, que es la que más ha luchado en el mundo e investigado por la tesis de que Gardel nació en Tacuarembó y de que es uruguayo, y cómo se falseó la biografía de Gardel por intereses económicos cuando Gardel muere. Bueno, ayer estuvo muy interesante, tuvimos una obra de teatro ayer también, el fin de semana fue un éxito de concurrencia y de gente, eso que yo les decía, el sábado tuvimos dos funciones para niños, el viernes tuvimos lujo total y de las cosas más importantes que van a pasar, que es que Gabriel Calderón, que es el director de la Comedia Nacional, es un dramaturgo, actor, autor premiado internacionalmente, vino a Tacuarembó y estuvo toda la tarde dando un taller de teatro gratuito a 102 personas. Yo ahí hago como un paréntesis porque que en Tacuarembó un viernes de tarde, un viernes casi de verano que tuvimos, 102 personas se inscriban a un taller de teatro, hablar de Shakespeare es como, vinieron chiquilines de la UTU, vinieron chiquilines del Liceo II, vinieron grupos de teatro de los maestros jubilados, vino un grupo de teatro de Rivera, grupos de teatro de acá de Tacuarembó, de todas partes, éramos 102, y la verdad que fue mágico. Y yo creo que esas cosas es lo que el teatro está haciendo la diferencia, está logrando unir públicos que nunca se veían, que nunca se cruzaban en la ciudad de Tacuarembó, unir a los grandes de la cultura que existen en Uruguay con la gente de Tacuarembó. Ustedes recuerden que desde que nosotros nacimos no había teatro en Tacuarembó, nosotros no conocíamos teatro en Tacuarembó. Y bueno, hoy que el teatro esté abierto de esta forma y que tenga programación para todo público y continuamente estamos organizando actividades para las escuelas públicas, para las escuelas rurales, para la escuela de música, para los grupos de teatro, ahora estamos planificando una actividad para todos los guitarristas que hay en el departamento. Esas cosas son como lo que nos marcan la diferencia. Bueno, la función del teatro es que la gente sea un poquito más feliz. Si podemos cambiar la vida de las personas un poquito, ya estamos súper contentos y la misión está cumplida.